No voy a pensar en el pasado Si la lucha me va a cantar Y antes de que se ve la mañana Quiero arrebatarle el corazón Porque una noche no regresa Como el río la vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pida Y por la mañana lo pida Quiero arrebatarle el corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!